Es que sonará el ciclo PC, ándale, dale uno, uno nada más es todo lo que tienes, clorofilo Ya me acordé porque ya no lo entreno Hey habitantes del planeta gamer, como se encuentran el día de hoy, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Epsilon en Minecraft Y yo sé que en el episodio anterior les había hecho el comentario de que posiblemente en el episodio siguiente íbamos a ir a la expedición al cielo Pero leyendo los comentarios me doy cuenta que muchos, hay muchas dudas sin resolver, muchos me preguntan Epsilon, ¿y qué pasó con clorofilo? ¿Cuándo lo vas a entrenar? ¿Dónde están tus hijos y tu esposa? Bueno, pues el día de hoy vamos a tratar de resolver todas esas dudas Y de paso vamos a convertir a Darkantos en un Pegaso Porque sí, así es damas y caballeros, ya tengo el corazón, bueno los corazones, el de no muerto y el de oscuridad Y para mi suerte es que me encontré varias cosas que normalmente no se dropean, ¿saben? Vean, vean nada más lo que... ¿Vendedores? ¿Hay vendedores en la puerta? ¿Por qué no los atiendes? Es de mala educación, ¿qué se le ofrece? Traigo cascos de oro, ahora no joven, gracias Ok, ahora sí, vamos a enseñarles lo que me encontré Por acá tengo esto, esto en mi vida, por lo menos no tengo ninguno de estos en mis cajas Y no recuerdo que me hayan dropeado alguno Es un aguijón de escorpión Me dropearon dos corazones de oscuridad y uno de no muerto Ya vi cuáles son los caballos no muertos, son esos que parecen de slime Pero pues al parecer cuando los mata sueltan babita y la baba se convierte en slime, ¿no? Como moco, como moco viviente, los caballos tienen moco viviente Ahora, con esto ya puedo hacerme la... poción de... la esencia de luz Y convertir a Darkantos en un Pegaso Pero, antes de eso, vamos a ir por Clorofilo Llevo aquí en mi inventario unos regalitos para... pues para la familia, ya saben Me regresé a la misma casa Unos regalos para la familia, para que mis hijos y mi esposa pues no se enojen conmigo Y me quieran mucho Vamos a la casa de invierno Aquí, aquí en este cofre tengo unas pepitas de oro Que también, miren, aquí la pobrecita de Leblanc que nunca nació Ahí se quedó en la caja para siempre Qué loco, ¿no? Está medio... está medio zafado de la cabeza eso de tener una hija guardada en una caja Bueno, como sea, esposa mía Yo sé que estás enojada, pero después de lo que te voy a regalar Mira, interactuar, regalar Y te voy a dar uno de estos Porque el sigilo estoy seguro de que no lo quieres Toma Y dice, siempre tendré esto cerca mío, gracias Qué bueno que te gustó, esposa mía A ver, a la chiquita vamos a darle su domingo Inventario No, inventario no Es interactuar, regalar y vamos a regalarle una pepita de oro Tenga Regalos, amo los regalos Sí, yo sé, porque... Porque... porque sí Ahora Tú y tú Y toma Dice, ¿dónde encontraste esto, papi? Donde sea, tú no preguntes, niño Quédatelo y ya Como papá narcotraficante, ¿no? No preguntes de dónde lo saqué Toma y disfrútalo Y ya, mira Felices ¿Dónde encontraste esto, papi? Que te valga Y este es Epsilon Junior Y a él también le podría dar un lingote de oro Pero no Una pepita, nada más Tampoco que no exija tanto el niño Ya le traigo una pepita que con eso se conforme Es su domingo, niños Se lo pueden gastar en lo que ustedes quieran En lo que ustedes quieran se lo pueden gastar ¿Son felices? A ver, 36 corazones Y tú 59 Y tú 9 corazones Uy, ese niño apenas si me quiere, ¿eh? 26 corazones Ok Ok, ya Yo creo que ya con eso Igual a este le regalo otro Para que no se sienta mal el niño Dice Gracias, papi 13 corazones Bien, creo que con eso ya aguantan, ¿eh? Con eso ya aguantan Para que no se me escapen de la casa Es que todavía son niños, ve Todavía son niños No entiendo por qué no están creciendo No entiendo por qué no están creciendo Tal vez porque no estoy cerca de ellos O algo así No sé Pero vámonos Larguémonos De aquí Uh, ah no Clorofilo ¿Dónde estás? Se me olvidaba El gato Aquí está Clorofilo A él me lo voy a llevar de aquí Hacia la otra casa Bueno, para los que se preguntaban Qué había pasado con mi esposa Y tal Pues aquí está En el inventario, ¿qué tienes? Solamente tiene una armadura de void Y es todo Y estos niños están desprotegidos Pero no les pasa nada Se dan cuenta Ellos son fuertes como su padre Y el árbol este ya se acabó la navidad, niños Ya Adiós Quiten esos Por favor, les encargo que quiten los adornos navideños Gracias, ¿eh? Qué buenos niños son Qué buenos hijos tengo Vamos de regreso a la casa A entrenar a Clorofilo Este igual no va a ser un episodio muy largo ¿Saben? Voy a ver hasta dónde Logro hacer llegar a Clorofilo Sin que lo maten Porque ahorita es diamante Vean nada más qué grandote Ya no me acordaba que estaba tan grandote el Clorofilo, ¿eh? ¡Ey, Clorofilo! Ven 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 A tu pokebola Y... Con permiso, señor Voy a salir de mi casa ¿Qué? ¿Por qué no puedo? Aquí está A ver si me deja, ¿eh? Las escaleras las tengo que arreglar Hay muchos quehaceres, 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 quehaceres Esto de ser el hombre de la casa es difícil Porque, vean Tengo que hacer un montón de arreglos Reparar las escaleras Tapar el hoyo de abajo de la casa No sé Un montón de cosas, ¿no? Ahora mismo, lo que tengo que hacer es deshacerme Ay, déjame Ahorita que me acuerdo Hay un viejito en mi casa que me ha estado molestando Mira, este Clorofilo Este es un trabajo para ti Suénatelo Ándale Ándale, tú puedes Bien, bien Clorofilo Y con eso Tenemos Un Clorofilo Que, no Le falta para subir al siguiente nivel Para subir a nivel 9 Si le falta mucho, ¿eh? Pero, bueno Vamos a hacer lo posible Para que Perdón, perdón Perdón Se me va la voz por un instante Vamos a tratar de que Clorofilo Suba de nivel Lo más que se pueda Y es que tiene muy poquita vida el Clorofilo Necesito ponerlo a pelear contra 1 Porque si lo pongo a pelear contra 2 Pues no Imagínate Imagínate nada más Este Tiene 20 de vida Igual Clorofilo Si puede contra él, ¿eh? Clorofilo Mátalo Mata al pajarraco ese Eso Y mata a este también Ándale Ándale Bien Bien Uy, se lo sonaron al Clorofilo Ojalá se curara solo Pero no sé cómo hacerle para que se cure solo Ey, tú Tú Toma 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 Clorofilo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me estás ayudando Clorofilo Te tienes que sonar al ciclope ese Ándale Dale 1 1 nada más Es todo lo que tienes Clorofilo Ya me acordé porque ya no lo entreno Acabo de recordar la razón por la que ya no entreno a Clorofilo Ah, es que estaba sentadito Con razón Bueno, sígueme Tú sígueme Clorofilo Voy a guardar acá tu Pokébola No, de hecho la voy a dejar aquí Por si En algún momento urgente Necesito Necesito meterlo a su Pokébola Tú Toma Toma Y ya con eso lo matas Clorofilo De 1 Ah, de 1 Bien Uy, necesito curarlo Ahora sí Mata a la oveja por lo pronto Agarramos una florecita de aquí Y otra florecita de acá Y otra florecita de acá Y esto Lo voy a poner de este lado De este lado Ah, mira, yo le dije al vendedor que no quería Su casco de oro Pero Al parecer me lo dejó Es muestra gratis Es muestra gratis el casco de oro Así Y Así Ya con eso se cura No, es que Le cura muy poquito Clorofilo ¿A dónde vas, eh? Este Bueno Habrá que sacar a Clorofilo de allí Bueno Si yo me voy de este lado Clorofilo se teletransporta a donde yo estoy Así que Es una forma de salvarlo Lo acabo de curar Y al menos se le ocurre Aventarse de Desde arriba Bueno Vamos a darle más flores Más flores Va a estar difícil Subirlo Al nivel 9 Pero Vamos a hacer todo lo que se pueda Y es que Se muere tan fácil el Clorofilo Que es por eso que no lo entreno Saben Muchos me preguntaban Que por qué No lo pones a pelear contra los mobs Porque son más fuertes que él Bueno Clorofilo es más fuerte que ellos Pero Pero tiene menos vida Que yo Y lo pueden matar Muy fácil Por ejemplo Si lo agarraran entre 3 ciclopes Se muere Clorofilo Así de sencillo Entonces necesito Llevármela con mucho cuidado Estar agarrando flores Mantenerlo Muy cerquita de mí Por si veo que se está muriendo Pues meterlo a su pokebola O estarle dando flores Mientras él pelea Aunque no creo que Tampoco que eso sea Muy buena idea Pero bueno Aquí hay un pajarito Cloro Échatelo Échate al pajarito ese Ándale 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 Este también Este también Échatelo Échatelo Bien Bien ¿Qué nivel eres ya? A ver Así Así Y tenemos a un Clorofilo nivel Todavía le falta la mitad Vamos ya a la mitad Estamos cerca Del objetivo Contra este no puedes pelear Clorofilo Lo siento Este si es demasiado poderoso Para ti Mira otro bloquito Bloquito contra bloquito Échatelo ¡Bum! ¡Bien! Bien Clorofilo Bloquito contra... Aquí hay otra oveja Oye creo que ni siquiera Mataste esta oveja ¿Verdad? A ver Aquí hay una A ver si le pegas Te la voy a aventar para allá Y tú le das el de gracia ¡Bien! No sé cuánto le sube de nivel Las ovejas Pero aquí hay una aldea Y podríamos llegar a hacer Una masacre adentro Podríamos llegar a la aldea A tratar de hacer una masacre Pero también sería complicado Aquí están los Scroobies Doobies Doobies Toma Adiós Y el que sigue Al cabo que estos me pegan a mi No pasa nada Pégame Bien Bien Eso Clorofilo Así me gusta Que les des a la primera Que les des a la primera Agarramos florecitas Para curar a Clorofilo Que ya le queda Poquita vida Y con esto A ver Cloro Ven para acá Ven para acá Uno Dos Tres ¿Ves cuánta flor Le tengo que dar Para que se cure Por completo? Uff Bueno Necesito agarrar muchísimas Vamos a agarrar esta Y esta Aquí hay un montón De flores amarillas Y estas me Me van a servir No sé si hay otra Si hay otro alimento Que le dé más vida A Clorofilo Que las flores Pero ojalá lo hubiera Porque un Clorofilo Imagínate Ya un Clorofilo De nivel De nivel 10 Que creo que ya es El nivel de obsidiana Para curarlo Va a estar Bastante canijo Si Si le tengo que estar Dando florecitas Ahora aquí hay árboles Y los árboles Son demasiado fuertes Para ti Cloro Así que Acá los dejo Los pajaritos Estos si te los echas Si Echatelos Cloro A ver Cloro A ver si me ayudas Y ahí viene el árbol Carajo El árbol es el peligroso Pero bueno Mientras Clorofilo Pelea con los de allá Pégale 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 Clorofilo Mira yo estoy aquí Dejando que me peguen Para que tú los mates Y eso Ya ves que te cuesta Ahora la oveja Bien 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 Ya cuánto le falta No está subiendo demasiado 2800 Creo que Entre más Golpes da Creo que la La experiencia no le sube Por cada mob que mata Sino por cada golpe que da Entonces entre más golpes de Mejor para Mejor para mí Uy Los locos estos Pégales Cloro Pégales a todos Cloro Bien 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 El que sigue El que sigue El que sigue Dale 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 uno Dale uno Ey no te mataron No te mataron Temía que ese le fuera a bajar demasiada vida Pero Nah no pasó nada No pasó nada Ahora ahí está Dale Uno Uno y ya Ahí acabo de matar tres Clorofilo Y eso le debió haber subido Suficiente experiencia Veamos 3200 Uy estamos más cerquita de la victoria Clorofilo La La gallina esta no creo que la alcances Así que esa la vamos a dejar pendiente Aquí hay más ovejas Con las ovejas te puedo entrenar bastante bien eh A este lo mato Y a la oveja Tú la matas Dale Dale Cloro Clorofilo Clorofilo Si sabes que le tienes que pegar a la oveja Carajo Pero es que por qué se queda buggeado ahí ¿Quién te dijo que te quedaras ahí? Mira Párate Y vele a pegar Ándale Eso ya ves Que te cuesta Ahora esta Dale 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 Persíguela Persíguela Y Ahí la tenías Pégale Eso Así La que sigue Vamos 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 Clorofilo Tú puedes Tú puedes Tú puedes Alcánzala Alcánzala Métele uno Es demasiado lento Necesito aumentarle la velocidad Pero no sé cómo Se supone que si le doy Aquí de estas De estas plaquitas Aumenta de nivel Pero son tier uno Y no sé cómo darles la de tier dos Si alguien sabe por favor Explíqueme que no sé cómo darle las de tier dos a Clorofilo Para que suba su velocidad Su ataque Y su vida Y todo Y todo lo demás Mata 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 Bien Quedan tres ovejas Clorofilo Y capaz que ya anda subiendo de nivel con eso 3,599 Unas más Unas más Esta Clorofilo Está muy tonto para caminar el Clorofilo Ve Ve las vueltas que se dan Es como si fuera un robotcito Se tiene que dar toda la vuelta Para poder llegar a un sitio Mata a la oveja Ándale 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 Bien Ahora vente de este lado Ya es de noche Y están a punto de aparecer los mobs Feos Así que Te tienes que poner al tiro Cloro Mátala Mátala Bueno mejor al Cíclope Al Cíclope Me ayudas con el Cíclope Me ayudas con el Cíclope Vetele uno Bien Uy Es que si le bajan De un trancazo al Cíclope Si le Si le baja buena cantidad de vida A Clorofilo Y es por eso que no me gusta Que pele contra ellos Pero Bueno A ese A ese si te lo echa Si Si se lo echa Si se lo echa Arriba Clorofilo Yo pienso que Ya le falta nada Unos dos más Y listo Estoy listo para subir a Clorofilo A Esmeralda Creo O no se cual es el que siga El asunto aquí Es que llegan todos estos A quererme pegar Clorofilo Y tu te los tienes que sonar A todos A todos Bien Bien Uno más Subió de nivel Si Eso que escucharon Fue Clorofilo Subiendo a nivel 9 Vente Clor Y tu pokebola Pasó Bueno Te paras así Ay pero Porque no le estoy Atinando a Clorofilo Ya no quiere regresar A su pokebola Yo creo Bueno vámonos de aquí Rápido Y para hacerlo rápido Es así U U U ¿Ven? Que potencia Con mi sigilo volador Vamos 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 a casa Listo Llegué Carajo Ahora si Abrimos esto Con permiso Usted ya debería estar dormido señor Duérmase Ándele Vamos a comer Porque El entrenar a Clorofilo Ser un entrenador Blokemón Está canijo eh Ser entrenador Blokemón Está canijo Ahora Ya que tenemos a Clorofilo De este nivel Ve Escucha ese sonido Escucha ese sonido Está lleno de De locos En mi balcón ¿O qué pasó? Si hay una araña En mi balcón Pero los otros Están en el techo Como sea Sacamos a Clorofilo Aquí Y creo que ya está listo Para subir a Esmeralda A ver ¿Cuál es el que sigue? Después de El Diamante Déjenme buscar ¿Dónde están? Ah caray Ah caray Ya se me perdieron de vista ¿Dónde están los de los bloques? Aquí no es Aquí no es Aquí no es Estos no son Aquí están Sí Después del de Diamante Sigue el de Esmeralda Y para ser el de Esmeralda Necesito cuatro diamantes Y cinco esmeraldas Bien Clorofilo Ahí espérate Aquí Siéntate Vamos a sacar Dijimos Cinco esmeraldas Y cuatro Diamantes Ajá Diamantes Bueno De aquí los saco Que los tengo en bloque Yo me acordaba que tenía más diamantes Que no había obtenido más diamantes ¿Dónde están? Según yo Recuerdo que tenía otro stack de diamantes Pero ¿Dónde quedó? Hola Otro stack de diamantes ¿Dónde quedaste? Carajo No sé No sé dónde quedó Pero bueno Lo único que necesito Es sacar un bloque de estos Y ya con esto Hacemos Así Cuatro en las esquinas Y listo Tenemos el upgrade De diamante Para clorofilo Ven para acá Ven para acá Uy Y ya tiene Cuarenta y uno de vida Pero el asunto aquí es ¿Cómo le hago Para ponerle esto De tier dos? No sé cómo se le hace Para ponerle lo de tier dos Porque miren Tengo este Que es tier dos de velocidad Y creo que también Tengo tier dos de daño Por algún lugar Aquí no Aquí está Tier dos de daño también Y tengo tier dos de vida También en algún lado No me acuerdo Pero Pero en algún lugar Tengo tier dos De daño Digo de vida Ajá Aquí no Aquí no Y aquí Tampoco Bueno En algún lugar Los tengo No me acuerdo Donde Pero sé que por allí Deben de estar En alguno de los cofres Esto es velocidad Velocidad Bueno Creo que no tengo el de vida Pero como sea No sé cómo se le ponen estos Se lo trato de poner Y no pasa nada Vean ¿Se dan cuenta? Son tier dos Pero no sé Pero no sé cómo se le hace Para Para que los acepte No sé cómo hacerle Carajo Tengo que investigarlo Si Si ustedes saben Por favor Díganme Y si no saben Pues Ya Yo lo Yo lo investigaré De todos modos A ver si consigo Subir su velocidad Y todo A tier dos Clorofilo Tu trabajo Del día de hoy Está completado Ya en otro episodio Lo subiremos a A nivel Al siguiente nivel Que es el de obsidiana Porque aún así Fíjense que Siendo ya Siendo ya esmeralda No tiene suficiente daño Como para pelear Contra los mobs Lo pueden matar Fácil Entonces Es un poquito complicado Saben Esto Este Epsilon Está hecho para guerreros De otro nivel De otro nivel Todavía más Más fuerte Que un simple clorofilo De nivel esmeralda Agarramos este Lingote de oro Vamos a guardar Este arbolito de navidad Que no me sirve ya para nada Y ya Es hora de salir De cacería Pum Adiós Vamos a ver si De pura casualidad El día de hoy Que estoy de suerte Vamos a ver si me encontrase Mira Un caballo esqueleto Este no me da corazón De no muerto Pero Si me encuentro Otro caballo De esos que vuelan O zombie Ya la hice Este escorpión Que está aquí Es mío Se llama Scorpius Yo lo Uy Otro de estos ¿Se acuerdan de este? ¿Se acuerdan de este mono? No sé si se acuerdan de él Pero bueno Big Golem No le bajo Absolutamente nada Creo que hasta que no se Termina de regenerar No le puedo bajar nada Vean Ya hasta que se transforma en Golem Entonces si le puedo bajar ¿Ya estás listo? ¿Todavía no? ¿Todavía no? A ver a que hora se ¿Ya? ¿Ya? Creo que ya No sé Creo que ya No todavía le falta un bloquecito Dos bloquecitos más Ya Está listo Listo para pelear Listo para pelear Listo para pelear Le tengo que estar pegando a lo tonto Porque también se va curando Al mismo tiempo Que Le hago Daño Vean Ya no le estoy haciendo daño aquí ¿Qué? ¿Pero qué estás haciendo mono? A ver Cuidado puerquito que te mato Con cuidado puerquito Que te mato Vamos a matar A este Desgraciado Que se sigue curando No sé por qué Ya lo estaba a punto de matar Pero vean Esta ya no sobrevive Uno más Y se acabó ¿Y qué me dropeaste? ¿Qué me dropeaste? A ver Aquí yo no tengo nada importante Así que creo que el día de hoy No me quiso dropear nada Simplemente hay bloques de De tierra Tirados por todos lados Y sí Creo que no me dropeó Absolutamente nada ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer con esta gente tacaña? Se muere el zombie Y tendré que regresar A crear mi fórmula Uy 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 Tú no eres darkantos Así que te mueres ¡Y otro corazón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Otro corazón de Oscuridad! Ya tengo tres No sé para qué me sirvan tres Si no tengo el de no muerto Si me saliera otro de no muerto Sería feliz Porque con el de no muerto Es con el que puedo crear las Pociones de luz Caballo zombie Hola caballo zombie Caballo zombie Necesito un caballo zombie ¿Alguien ha visto uno? ¿Alguien ha visto un caballo zombie? Necesito a uno Urgentemente Urgentísimo Urgentísimamente Necesito Caballo Zombie No No sale por ningún lado Bueno Supongo que ya con un corazón De oscuridad Más Me doy por servido Ya para qué No hay que ser tan ambiciosos Ya teniendo tres corazones De De oscuridad Ya con eso me doy por servido Vámonos Son difíciles de conseguir De todos modos De todos modos Son difíciles de conseguir Tener tres Es un lujo Es un lujo Ah caray Y me dropeo dos No puede ser Este me dropeo dos Eso está buenísimo Este me dropeo dos Tengo cuatro Y si Encontrar Me dan ganas de ir a buscar Otro caballo zombie Pero Bueno Ya lo dejaremos para otro episodio Lo dejaremos Para otro episodio Ya con esto Sacamos un corazoncito De estos Sacamos el de no muerto Agarramos Un frasco vacío Y debería tener Más frascos vacíos Por aquí Botella de agua Y botella de agua Bueno Las botellas de agua Supongo que me han de servir Vamos a tomarnos A bebernos el agua Listo Hidratado Hidratado Porque Tomo mucha agua Tomamos agua Bien Ya tengo los tres frasquitos Ahora El de no muerto Como se craftea Una carne de Zombie Que supongo que tengo por aquí Si Acabo de obtener Alguna Y necesito también Una perla de enderman Para la de oscuridad Y necesito un fuego De estos Para El de fuego Aquí tengo otro Corazon de estos Y ya Esta todo listo Uy Ya estoy a punto De tener mi pegazo Por fin Después de Cuantos episodios Cinco o seis Después de como Cinco o seis episodios Ya por fin Estoy a punto De tener Mi pegazo Ponemos este corazon Acá La carne podrida Tenemos la siguiente esencia Ponemos el corazon De fuego Ponemos el fuego Y listo Ya tengo las tres esencias Ahora esta la pongo aquí Esta aquí Y esta aquí Y tengo La esencia De luz Darkantos ¿Dónde estás? Porque estás a punto De dejar de llamarte Darkantos Pobrecito Le duró muy poco el nombre Bueno Tengo muchos corazones de oscuridad Así que tendré otro Darkantos No hay nada de que preocuparse Tiramos esto Tiramos esto Si lo estoy tirando Creo que si Tiramos Esto Y tiramos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más de aquí? No necesito No estoy tirándolo ¿En serio? Supone que se está cayendo ahí En el Bueno Esto No me sirve para nada Y ya Es todo Es todo de lo que me tengo que deshacer Vamos al balcón Con Darkantos Esto de tener mucha velocidad Es incontrolable Este mono Subimos a Darkantos Vamos hasta el cielo Vamos hasta el cielo Hasta el cielo Llegaré Un poquito más arriba De las nubes Sube Sube Darkantos ¿Por qué no estás subiendo? Súbele Súbele Bien Bien Subimos Hasta aquí Supongo que ya hasta aquí Es suficiente Según lo que me dijeron Es más arriba de las nubes Y las nubes están allá abajo Así que Aquí debe ser suficiente En las opciones Aquí donde dice opciones de video Dice nubes Nubes Hay uno que dice Para mostrar Las nubes Creo que aquí no es No, creo que aquí no es Bueno, como sea Ya aquí Supongo que es suficiente Le damos la poción Y se transforma En un bonito Y blanco Pegaso Sí Y también vuela así Capaz que me aviento Y ¡Wa! Caída libre De Epsilon Ve nada más Ve nada más Que chuladita De caballo No puede ser No puede ser posible El día de hoy Creo que he hecho Todo lo que no hice En seis episodios O más Todo lo que no hice En seis episodios O más A ver cuánto te tardas En bajar Me dicen que se baja Que para bajar Caray, ¿qué estoy haciendo? Me dicen que para bajar Del caballo Es presionando La letra F Y la presiono Pero no baja O por lo menos No baja más rápido De lo que baja Si no le aprieto nada Así que supongo Que no es esa la letra Debe ser otra No sé qué pasa Debe haber una forma De bajar más rápido Con este caballo Pero como sea Necesito hacer Una miniatura Con este caballito ¿Y su armadura? A ver, a ver, a ver Tengo una duda ¿Qué pasó con su armadura? ¿Desapareció su armadura? ¿Pero qué pasó? ¿Qué no se suponía Que tenía una armadura? ¿Qué? ¿Le estás pegando A mi caballo, de veras? Mira nada más Ya te me andabas muriendo ¿Qué pasó con tu armadura? ¿Qué no se supone Que debería de tener Una armadura? Igual se le cayó Cuando se transformó Aquí No está su armadura Entonces Si se cayó Debería estar por aquí Tal vez Aquí está Uy, sí Uy Ya me había asustado Que se le hubiese perdido La armadura Ok Aquí está tu armadura Para que te protejas Mejor Ve nada más Qué bonito Qué bonito estás Darkantos Te tengo que cambiar el nombre Todavía no sé Qué nombre le voy a poner Dejen sus sugerencias En los comentarios De cómo quieren que se llame Cuál sea el nuevo nombre De Darkantos Ahora Que está transformado Ve, el asiento Se le hizo negro Era café Y con la armadura Se hizo negro Óyeme Óyeme nada más Vamos a tomarle Una miniatura Así Para Darkantos Y se cura solo Es lo mejor de todo Que Darkantos se cura solo Así Qué bonito Qué bonito Me gustaría también sacar Una miniatura Con Clorofilo ¿Qué? ¿Quién está aquí? Tú muérete Anda Vamos a sacar a Clorofilo Y vamos a hacerle Una miniatura Aquí está Vamos a hacerle Una miniatura A Cloro Clorofilo Clorofilo Ahí está Hasta un poquito Más para atrás Un poquito Más para atrás Para atrás Yo creo que ahí Se ve bonito Ahí se ve bonito Clorofilo Ve nada más Ya es Ya es esmeralda No le encuentro Un ángulo bien Pero bueno Así como sea Uh Qué bien Pues hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Les dije que no iba a ser Demasiado largo Porque hoy se trataba De hacer cosas Que Normalmente No hago en los episodios Y ve el sopengo ese Que se quedó Adentro de la mesa De encantamientos Como sea Yo me despido No se olviden de dejar Su like Su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Nos vemos la próxima ¡Ciao!